Bicel, aria se que ni te agarró lo sé. No, eso fue en cuestión de segundos. No nos imaginamos que iba a estar un fotógrafo en la parte del otro lado. De momento, como te estaba diciendo Javier Seriani, al ver la gente, al ver la euforia, pues él es así, él se vuelve como... Es como cuando un chico entra a una tienda de dulces y dice ¡Wow! ¿Qué es esto? Y entonces la euforia, pues, en cuestión de segundos, había música, entonces empezó a cogerme la camisa, yo tenía una camisa, empezó a hacerme así con la camisa, se fue detrás. En un momento eso te molestó, le dijiste ¡Para, cóngelo con calma, que se me puede salir algo! ¿Tú pensaste que lo iba a hacer? ¿Qué me iba a imaginar yo que lo iba a hacer? No hubo ningún toque de teo. Es una cuestión, pero una broma de Javier, que es su forma de decir que es una broma de muy mal gusto, obviamente. Que él está muy triste, ha entristecido por eso, por las consecuencias que eso ha acarreado, pero que no es una... no es un acto intencional malicioso. Si tú ves el video, eso fue una cuestión de tres segundos, y darle un twist, un toque, que no existió, ni existe. ¿Este beso de Seriani tampoco le preocupó? No, no, si, es que Seriani es así, Seriani es una broma explosiva, etc. Me hubiese preocupado si me lo hubiese dado a mí, eso sí, me hubiese preocupado. Bye!